La verdad es que Dijerse es un granísimo tipo y cuando te somete, te viene allá atrás y empieza a generar, como hay que decirle la matizanizarte de toda la vida, pues estarán de las tres primeras. Y eso, pues yo lo entiendo de la primera parte, no pasaba realmente mal. Nos acomodamos un poco a lo largo de esa primera parte, empezamos a encontrarnos un poco más cómodas. Realmente teníamos otra intención de ser más protagonistas, de tener mucho más el valor. No lo hemos podido, realmente no lo hemos podido tener tanto como lo queríamos. Y hemos sacado otra versión que hasta ahora no la hemos tenido, que es la del sacrificio, que es la del equipo, la de sufrir, la de juntarse, la de agresar con las dificultades, pues sacar esos valores que tanto reclamamos y que me ha hecho sentirme, ya no lo hubiese dicho como cualquier resultado, me ha hecho sentirme muy orgulloso de las contras que tengo, porque hoy ha sido un partido muy duro. Ya fue duro en el partido de ida, como todos los partidos contra Tigre, pero hoy ha sido especialmente duro porque, recuerdo, el gol que metemos es una pasión clarísima de Cruz para meter. El último pasado del 12-0 al 0-1 y ahí ya sí que ha sido un acoso de derribo continuo. Me alegro mucho, aprovecho este momento, me alegro mucho por Echer González, porque en esos momentos de incertidumbre hoy ha sacado su versión, recupera su trono, de portera mejor de México y eso me alegra mucho también. Y, bueno, qué más puedo decir, después de pasar a otra final, habíamos estado escuchando días atrás de diferentes sitios, jugadoras y demás, que si éramos el peor equipo de un arriba, el más fácil, y nosotros lo que hacemos es trabajar y sufrir como hoy, que es un momento de equipo, no todos los momentos son tan fáciles, y de diversión, y de felicidad, y de sufriridad, y en estos momentos duros también hay que sacar esto, así lo hacéis. Al final va un poco de tu parte, pero creo que tenemos que hacer casi todas las preguntas, no es el refugio, que no es la verdad. Yo creo que, y te lo voy a decir con sinceridad, yo ya soy el club que represento, y como el club que represento nos exigen y nos autoexigimos también ganar siempre, gustar, ya que esto lo permitimos últimamente, él iba también, esto un poco más de creer también, y nosotras, cuando digo de creer, no trato de copiar nada, y lo que quiero decir es que, si, por más que trabajes tácticamente, físicamente, si luego te enfrentas a un equipazo, como se ve en Tigres, pues, das un paso atrás, no eres capaz de enfrentarte y tirar a los ojos, como hemos hecho hoy, pues, nunca vamos a este paso y vamos a estancarnos ahí. Yo creo que no somos favoritas por la historia del fútbol femenino, es que Tigres, de 10 torneos, 8 finales, 5 títulos, nosotros queremos esta vez, eso sí que lo tenemos, y nuestro objetivo no era la revancha, no era demostrarnos que cada día queremos ser mejores, y que este es el proceso, y que este es el América, que también para ganar el América, que hace muchas cosas, hay que correr mucho y hay que hacer muchas cosas muy bien, hay que empezar por hacer un equipo competitivo, como lo hemos hecho, y a partir de ahí, pues, el resultado, la suerte incluso, porque tengo dos jugadores en el hospital, una con dos costillas rotas ha jugado hoy, más de 75 minutos, bueno, yo creo que eso también es un poco el perfil de este América, que por eso vamos a estar en los finales. Pues mira, sobre todo tener las cosas muy claras, el equipo está convencido, el equipo tiene una idea común, y ese día a día que trabajamos juntas, la verdad que lo vamos notando, lo vamos sintiendo, hay días molestos, porque hay que trabajar, hay muchas horas de gimnasio, muchas horas de cancha, muchos análisis, y como ha habido un momento durante la temporada, como cualquier equipo, que tienes esas pequeñas dudas, esos perfiles, esos dibujos, pero eso de hacernos pequeñas, o hacernos media, o distanciarnos entre nosotros adentro, nos ha hecho unirnos, y yo creo que una de las cosas que mejor hemos hecho es el equipo, porque hoy sobre todo, porque yo creo que, por ejemplo, en la Azteca, sí que fuimos muy superiores en muchos momentos a Tigres, que eso tiene mucho valor, en la Azteca someter a un equipo, que sigo diciendo de corazón, que para mí es un equipazo de Tigres, y hoy ha sido totalmente al contrario, en vez de someter a Tigres, nos ha sometido, y a aguantar el tirón, a aguantar la silvestre de Tigres, que yo lo he tenido muchísimo mérito, quizá lo ha tenido mucha suerte, pero también hemos tenido mucha suerte, con la lesión de Sabrina, con la Aries, con el descanso, por conmoción, por el tema de protocolo, tenemos que hacer el cambio, y lo de Tazi que ha dicho, entonces, bueno, nos hemos ido rearmando, y lo importante es que, jugadora que sale, jugadora que vende, jugadora que manda, que se ve bien. En el primero me falta, me hace, no es que me agradece, pero sí me resulta una falta de respeto a mis jugadoras, me resulta una falta de respeto a la institución, me resulta una falta de respeto a mi equipo, y luego se lo cuenta, claro, lo que no se cuenta, siempre lo se da en cuenta, pero también, cuando algo te puede dañar, utiliza tu armadura, y ya no te voy a dañar nunca más. Quiero decir con esto, que, estando en este equipo, vamos a recibir muchas críticas, vamos a tener mucha exigencia, pero, me haría decir que éramos el peor equipo de luz arriba, de molestión en especial, claro, que lo estoy diciendo, voy ganando, clasificando, pero lo dije otro día, y lo diré, independientemente del resultado que ha llegado a la nacional, ahora lo que tenemos que hacer, nosotras, apartar todos los comentarios, apartar todas las situaciones, ya hemos demostrado que somos capaces de hacer, de una manera, más vistosa, de una manera, con un mapaador, que hicimos en la TECA, y de una manera, con otros valores, como de equipo, de día común, de todas, con esa cooperación, con esa forma de jugar al fútbol, realmente, a mí, me llena bastante. Entonces, hay que dejar ya pasar eso, y al intentar recuperar, es muy bien, a ver las dos que tenemos en el hospital, que realmente me preocupa, a ver cuántas bajas tenemos ya, de cara para la final, y a ver para la final, y ahí con todo. Gracias. 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 Gracias.